¡Muy buenas noches! Yo soy Lukey, ya soy Bianchi Rebella y estamos en Dukey Dukey Literature B Club y estamos hablando con Yuri, con Yuri Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasías profundos y complejos Les gusta la fantasía, ¿no? O sea, como a mí El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante Me encanta esta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Yuri continúa claramente apasionada por su lectura Parecía tan reservada y tímida desde el momento en que entré Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan que encuentra su comodidad en el mundo de los libros No en las personas Pero ya sabes, me gustan muchas cosas Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente se sumergen tan bien ¿No es sorprendente cómo un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación? La verdad es que sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con ella De todos modos he estado leyendo mucho horror, ¿horror? Últimamente ¡Ah! Leí un libro de terror una vez Digo desesperadamente eso con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo A este ritmo Yuri podrá estar teniendo una conversación con una roca De verdad, no hubiera esperado eso Yuri Para alguien tan gentil como tú, creo que podrías decir eso Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo Aunque solo sea por un breve momento Oh, odio el horror Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo... ¿Los ojos de Nasuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo? No importa Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Nasuki? ¿Qué, qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... No lo digas en voz alta, ¿por qué? Porque soy un chico y no quieres... No quieres que lo sepa Y regrésalo Bien, bien Ejeje Tus pastelitos, tus poemas Todo lo que haces es tan lindo como tú Sayori se sienta detrás de Nasuki y pone sus manos sobre sus hombros No soy linda Nasuki, ¿escribe tus propios poemas? Eh... Bueno, supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no los compartes algún día? No Nasuki desvía la mirada ¿No te gustaría? Ah, ¿aún eres una escritora confiada? Entiendo lo que Nasuki siente Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores Exponiendo tus vulnerabilidades Y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón ¡Oh, qué bonito! ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo Puedes dar un ejemplo Y ayudar a Nasuki a sentirse lo suficientemente cómoda Para compartir el de ella Se ha chantado Ha dicho Bueno Supongo que es lo mismo para Yuri ¡Au! Quería leer los poemas de todos Nos sentamos en silencio por un momento Muy bien Tengo una idea, chicos Nasuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica Vámonos todos a casa y escribamos un poema Entonces la próxima vez que nos veamos Todos los compartiremos entre nosotros De esa forma todos estaremos a la par ¡Sí! ¡Hagámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco Más cómodos y fortalecer el vínculo del club ¿No es así, Bianchi? Mónica me sonríe cálidamente una vez más Espera Aún hay un problema ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club Sin rodeo saco lo que he tenido en mente Nunca dije que me uniría a este club O sea, Yuri puede haberme convencido de pasar por aquí Pero nunca tomé ninguna decisión Todavía tengo otros clubs que mirar Y perdí mi tren de pensamiento ¡Ay! Están todas en plan ¿Qué? Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos Y... ¡Ay! Pobrecita Pero... Lo siento, pensé... Se van agachando todas ¡Yanqui! Todas ustedes estoy indefensivo contra estas chicas ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando no es así? Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar Para poder pasar cada día con estas hermosas chicas Bien... Vale, ya lo decidí entonces Me uniré al club de literatura Los ojos de las chicas se iluminan ¡Sí! Estoy tan feliz Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba a abajo ¡Ey! Realmente me asustaste por un momento Si realmente solo hubiera venido por los pastelitos estaría muy enojada ¡Oh, Dios mío! Entonces eso lo hace oficial ¡Bienvenido al club de literatura! ¡Ah, gracias, supongo! Bien, todo el mundo Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy Con una buena nota Recuerden la tarea de esta noche Escribir un poema para traerla a la próxima reunión Para que todos podamos compartir Mónica me mira una vez más ¡Bienki, quiero ver cómo te expresas! ¡Ejejeje! ¡Sí! Bueno, vale Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica Con mis mediocres habilidades de escritura Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí Mientras tanto las chicas continúan charlando Mientras Yuri y Nasuke limpian la comida ¡Ey, Bianki! Ya que estamos aquí ¿Quieres caminar juntos a casa? Es cierto Sayori y Yu nunca volvíamos a casa juntos Porque siempre se quedaba después de la escuela Para ir a los clubs ¡Claro! ¡Yey! Con eso los dos nos vamos del salón del club Y nos dirigimos a casa Durante todo el camino mi mente vuela pensando en las cuatro chicas Sayori Nasuke Yuri ¡Yori! Y por supuesto Mónica Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela En un club de literatura Quizá tendré la oportunidad de acercarme A una de estas chicas Muy bien Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche Amigo Amigo mío Es momento de escribir un poema Elija palabras que a tu miembro Que a mi miembro favorito le gustará Y yo que se haga cual miembro No se los gustos de cada chica tío Algo pasará con quien le guste tu poema más Vale pues yo que se No tengo ni idea No tengo ni idea Luciérnagas Eh... Lágrimas 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 De vainilla Ay Yuri tío Yuri Yuri está en plan Suicidio Deseo Aterrador Le está gustando más a esta ¿no? No, no Yuri, Yuri Yo te quiero Yo te quiero ¿vale? O sea Vamos a ver No sé Eh... Música Chocolate Eh... Ratón Cascada Imaginación Horror A esta le va en plan Horror No todo Todo en plan Muerte Madre mía Eh... Estrellas 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 Eh... Tristeza Oscuridad No tío Yuri Dios mío Vale Espérate A ver A ver Matrimonio Pasión Llorar Llorar Yo lloro No tío No 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 Vamos que supongo Que No lo sé A lo mejor Me estoy Me estoy montando películas Y porque saltan así No tiene No significa Que le vaya a gustar A cada uno No sé No sé No sé No sé Pena No sé tío No sé No sé No sé Esperanza Doki 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 Explotar Torbellino 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 Lastimado Madre mía Huir Soledad No sé No sé Lo que he hecho No sé Lo que he hecho Hola de nuevo Bianchi Me alegra Ver que no huiste De nosotras Jaja Nada No te preocupes Esto puede ser Un poco extraño Para mí Pero al menos Mantengo mi palabra Bueno Estoy de vuelta En el club De literatura Fui el último En entrar Por lo que Todas las demás Ya están pasando El rato Gracias por cumplir Tu promesa Bianchi Espero que esto No sea demasiado Abrumador Como compromiso Para ti Haciéndote Zambullirte De cabeza En la literatura Cuando no estás Acostumbrado A ella Oh vamos Como si lo mereciera Madre mía Esta es una Un poco rancia ¿No? Sayori me dijo Que ni siquiera Querías unirte A ningún club Este año Y el año pasado Tampoco No sé si planeas Venir y pasar El rato O qué Pero si no Nos tomas en serio Entonces no verás No verás El final de esto Nasuki Ciertamente Tiene una gran boca Para alguien Que mantiene Su colección De manga En esa luz Del club Nasuki Se encuentra Atrapada Entre decir Mónica Y manga El manga Es literatura Rápidamente derrotada Nasuki Vuelve a su asiento No se preocupen Chica Fianke Siempre da lo mejor Mientras se divierta Él me ayuda Con trabajos Pesados Incluso Sin preguntar Cómo cocinar Limpiar mi cuarto Cuán confiable Sayori Es porque Tu habitación Es muy desordenada Es una distracción Y casi Incendiaste tu casa Una vez Así Jeje Ustedes dos Realmente son buenos amigos ¿No es así? Podría estar un poco Celosa ¿Por qué vas a estar Celosa nena? Si yo te quiero Sua a ti Yuri ¿Cómo podrías? Tú y Bianchi Pueden ser buenos amigos También Sayori Como de costumbre Sayori Parece ajena La extraña situación En la que me acaba De poner Oh Yuri Incluso Te trajo algo Hoy Espera Sayori ¿Para mí? No Realmente No seas tímida En serio No es nada ¿Qué es? No No importa ¡Ah! Dámelo 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 Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Sayori lo hizo sonar Como una gran cosa Cuando en realidad No lo es ¡Uh! ¡Qué dilema! ¡Eh! Lo siento Yuri No estaba pensando Supongo que eso significa Que depende de mí Rescatar esta situación ¡Ey! No te preocupes Primero que nada No estaba esperando nada Así que cualquier Buen gesto tuyo Es una agradable sorpresa Me hará feliz No importa en qué ¡Ah! Así que eso piensas Claro No lo haré Un gran problema Si no quieres que lo sea Muy bien Bueno Toma ¡Ah! Yuri busca en su bolsa Y saca un libro No quería que te sintieras excluido Así que escoge un libro Que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve Por lo que debe mantener Tu atención Incluso si no sueles leer Y podríamos Ya sabes Discutirlo Si quieres Esto Esto es ¿Cómo es que esta chica Es tan linda Por accidente? Incluso eligió un libro Que cree que me va a gustar A pesar de que no leo mucho Yuri gracias Definitivamente leeré esto Entusiasmada Entusiasmadamente Tomo el libro Uff Bueno Puedes leerlo A tu propio ritmo Quiero escuchar Lo que piensas Ahora que todas Se han acomodado Esperaba que Mónica Iniciara algunas actividades Programadas para el club Pero ese no parece ser el caso Sayori y Mónica Están teniendo Una alegre conversación En la esquina La cara de Yuri Ya está enterrada En un libro No puedo dejar de notar Su intensa expresión Como si estuviera Esperando esta oportunidad Mientras tanto Nasuki está Hurgando en el armario Cielos Parece que nadie Quiere ser molestada Hoy Me dejo caer En el escritorio Más cercano ¿Cómo se supone Que me ocuparé De algo relacionado Con la literatura Por mí mismo De esta manera? Creo que podría leer Parte del libro Que Yuri me dio Pero me siento Un poco cansado Para leer Probablemente Podría dormirme ahora Cierro los ojos Y termino escuchando La conversación De Sayori con Mónica Sin embargo Es probable Que parezcamos Realmente flojos En comparación Con todos los demás clubs Bueno No podemos darnos Por vencidos El festival Es nuestra oportunidad De mostrarles a todos De que se trata La literatura El problema Es que la idea De un club de literatura Suena demasiado Densa e intelectual Pero no es así En absoluto ¿Sabes? Solo necesitamos Una forma De mostrarles eso A todos Algo que hable A sus mentes creativas Mmm Aún así Eso no soluciona El problema ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Incluso si encontramos La cosa más divertida Que exista Nadie vendría En primer lugar Si se trata De un evento literario Entonces Es más importante Descubrir Cómo hacer Que las personas Se presenten ¿Sabes? Y después de que lleguen Podemos hacer Lo que sea Para hablarles A sus mentes creativas ¿Qué es esto? Sayori se está tomando Esto muy en serio Es raro Escucharla Deliberar así Mmm Ese es un buen punto En ese caso ¿Crees que la comida Hará el truco? ¿De qué tipo? Ah bueno Supongo que podríamos ¡Pastelitos! Madre mía Ja 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 Bien pensando Nasuki Amaría Hace de eso Ah Tienes razón Nasuki Hace los mejores Pastelitos Eso funcionaría Perfectamente Esa no fue la razón Por la que Lo sugeriste Los pastelitos Le hablan Le hablan Hablan A mi barriga Le hablan A mi barriga Creativa Entonces pastelitos Serán Tengo hambre De todos modos Todavía tenemos que resolver Los detalles Del evento en sí Me encuentro sonriendo Al final Sayori sigue siendo Su yo rival Su yo habitual Pero ahí radica La razón Inesperada Por la que La admiro A diferencia de mi Quien tiene problemas Para encontrar Alguna motivación Sayori puede Concentrarse en las cosas Y hacer que cobren vida Supongo que es por eso Que termino Dejándola hablar Sobre mi No puedo evitar Preguntarme Cómo sería ver el mundo A través de sus ojos ¡Wua! Abro los ojos Y veo La cara De Sayori Ja 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 Por eso se va a pensar Que te has quedado dormido Y te va a echar la bronca Muy fuerte Casi me caigo de la silla Eje Lo siento Espera En realidad No lo siento en absoluto Es tu culpa Por dormir así Este no es el club De siestas Nuestra escuela Tiene un club de siestas Te estás quedando despierto Hasta tarde otra vez ¿No? Ahora que estás en un club Vas a tener menos tiempo Para el anime ¿Sabes? Tendrás que acostumbrarte No digas eso tan alto Miro por encima del hombro Para ver si Mónica O yo por casualidad Aún así es cierto Sí Lo sé, lo sé Siempre me estás cuidando Sayori Ejejeje Es lo que mejor hago Eso es un problema ¿Y tú? Me cuidas mejor De lo que te cuidas A ti misma Todavía te quedas dormida Todos los días ¿Verdad? ¿Eh? No, no Todos los días Eso no es muy convincente ¿Cuántos días La semana pasada Te has levantado A tiempo? Eso es Es un secreto Lo sabía Vamos Al menos Dame el beneficio De la duda Ni siquiera puedo hacer eso Mira Sayori Está escrito sobre ti Se mira a sí misma ¿Cómo está escrito Todo sobre mí? Estabas claramente Apurada esta mañana Mira tu cabello Se está saliendo Por aquí Ah Delizo mis dedos Por el costado Del cabello De Sayori Tratando de enderezarlo Cielo Realmente necesitas Un cepillo Para esto Mi cabello Es realmente difícil De entender No caeré En eso Hay más Hay más Que solo tu cabello Mira tu moño Tampoco está bien Madre mía La estamos poniendo fina ¿Sabes? Ya hay una mancha De pasta de dientes En tu cabello aquí Trato de limpiar La mancha Con mi dedo Pero Pero Nadie se daría cuenta De eso Por supuesto Que lo harían Nadie te diría nada Porque no querrían Avergonzarte Afortunadamente Realmente No me importa eso Oye Eso es grosero Y ni siquiera Mantienes Tu blusa Abrochada En serio Sayori ¿Por qué crees Que todavía No tienes novio? ¿Eh? Eso es súper grosero Lo siento Pero me lo agradecerás Más tarde Empiezo a botonar Su blusa Desde abajo Una vez que veas Cuanto se ve mejor Cambiarás de opinión ¿What? Ejejeje Esto es muy gracioso ¿Qué cosa? Bueno Estaba pensando Lo extraño Que es tener un amigo Que hace este tipo de cosas ¿Eh? No No digas eso Harás que me sienta raro Estúpida Está bien Sin embargo Estoy feliz De que estemos así ¿No es así? Ah Supongo Oye Ten cuidado Puede que el botón Se suelte Porque es tan difícil Cerrar este Me cuesta cerrar Completamente el botón Cerca de su pecho Porque tiene Un buen pechamen Tiene un buen pechamen La tía ¿Esto Te queda Si quiera? Ejejeje Lo hizo Cuando lo compré Suspiro Si alguna vez Lo abotonaras Habrías notado Antes que ya no te queda bien ¿De qué estás sonriendo? Significa que mis senos Se volvieron más grandes Otra vez No No digas eso En voz alta Jejeje Me parto De todos modos Te ves mucho mejor Ahora Ah ¿Por qué se siente extraño Ver que la blusa de Sayori Está abotonada así? Pero está tan apretado Uh No vale la pena En absoluto Sayori Desabrocha Presudadamente Su blusa Una vez más Uff Eso está Mucho mejor Sayori Extiende los brazos Y gira Entonces Si lo mantengo Desabrochado No tendré novio ¿Verdad? ¿Qué tipo de lógica Es esa? ¿Y por qué Estás diciendo eso Como si fuera algo bueno? Porque Si tuviera novio Ni siquiera Te dejaría hacer Cosas como esta Y me cuidas mejor que nadie De todos modos Así que es por eso Que lo mantengo Desabrochado Deja de decir Todas estas cosas Vergonzosas Vergonzosas ¿Eh? No dije nada Embarazoso Por Dios Bueno De todos modos Solo concéntrate En tratar De despertarte Un poco antes Solo si te enfocas En ir a la cama Más temprano Bien Bien Es un trato Jeje Creo que realmente Somos menores Mejores Cuidándonos unos a otros Que cuidando De nosotros mismos Si Supongo que si Entonces tal vez Deberías venir A despertarme Por las mañanas ¿Lo estás haciendo Otra vez a Yori? Ah Pero estaba Momeando Es imposible Saberlo a veces Bien Todo el mundo ¿Eh? Mónica grita De repente Bueno gente Creo que lo vamos A dejar aquí Porque ya llevamos Un buen rato La verdad Que me está gustando Mucho El Sayori es muy Kawaii Tío O sea Madre mía La pechamen La pechamen La voy a llamar La pechamen ¿Vale gente? Y nada Espero que os esté gustando Esta serie Y que os haya gustado Este capitulito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau